Con todo el musical, te saludo. 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 ¡Viva la unión, te saludo. ¡Viva la unión, viva la unión, viva mi patria, viva el Salvador. ¡Viva la unión, viva el Salvador. ¡Viva la unión, viva el Salvador. ¡Viva el Salvador! ¡Viva la unión, viva la unión, viva el Salvador. ¡Viva la unión, viva el Salvador.